Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy tenemos el caso del sucio John. Realmente no tengo mucho que decir para empezar el caso, así que ahí arriba en la que está en pantalla les dejo el resto de los casos del canal y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. El era John Michael Meehan. Nació el 3 de febrero de 1959 en California, Estados Unidos. Meehan nació y creció en la ciudad de San José en California. Era hijo de William Meehan y Dolores Bowles. Además tenía dos hermanas y un hermano. Poco conocemos de la infancia de este hombre, lo que sí sabemos es que la relación con sus padres no era la mejor. Su padre tenía una especie de adoración o fanatismo por el estilo de vida de los gangsters o mafiosos y desde muy pequeño le inculcó a su hijo esas enseñanzas. Sus hermanas, Karen y Donna Meehan, cuentan que desde pequeño John había aprendido a manipular a las personas para obtener lo que quisiera. Todo el comportamiento inculcado por su padre empeoró durante la adolescencia. John se convirtió en un chico popular. Le iba bien en sus estudios y participaba en el equipo de básquet de la escuela. Mientras seguía utilizando su encanto y carisma para manipular a sus compañeros, en especial a las mujeres. Durante este periodo sucede algo que quizá marcaría a John por el resto de su vida. O al menos sería el empujón que le faltaba para descarrilarse a un estilo de vida más peligroso. Y es que sus padres en ese momento se separan. Y no en muy buenos términos que digamos. Según sus familiares, John culpó de todo a su madre y su trato hacia ella se volvió hostil. Luego de esto, John Meehan comenzaría a involucrarse en actividades ilegales cada vez más peligrosas. Comenzó a consumir todo tipo de sustancias. Luego de terminar la secundaria, no solo las consumía, sino que también las vendía y distribuía. También se veía a menudo involucrado en fraudes al seguro de automóviles. En el sentido de que hacía que sus amigos lo golpearan con sus autos a propósito. O se tiraba enfrente de autos que venían por la calle. Para luego decir que se había fracturado y así poder cobrar el seguro. Hacía esto y otros tipos de estafas como ir a comer a lugares y poner cosas en los platos. Contaba que solía poner vidrios rotos en la comida de los restaurantes para intentar comerlos y así lastimarse un poco y poder reclamarles la comida. Haciendo todo este tipo de estafas logró sobrevivir y también seguir consumiendo sustancias. Es durante esta época que desarrolló dos cosas que lo acompañarían el resto de su vida. La primera, una fuerte adicción. Y la segunda, un gusto o hábito por engañar a mujeres para manipularlas psicológicamente a su antojo. Permitiéndole también aprovecharse de ellas de varias formas. Durante su etapa en la Universidad de Arizona, de donde se recibió con un diploma en arte. Lo empiezan a llamar Dirty John o el Sucio John. O a veces incluso solamente el Sucio. Por todo esto de las estafas que hacía, de la cantidad de gente a la cual le había robado. Y además por la cantidad de veces que engañaba a chicas. Su primera víctima fue Angela Constant. Una joven adolescente ingenua y con muchas inseguridades. Que cayó en las trampas y mentiras de John Meehan. El que ya está involucrado en estafas, fraudes y venta de sustancias. Le mintió a Angela haciéndole creer que era un joven estudiante prometedor. Y con un muy buen futuro. Al parecer lo que siempre hacía era parecer muy caballero. Parecer una persona demasiado amable. Que en realidad no lo era. Solamente lo hacía para engañar a la gente. No solo eso, sino que también se volvía muy cariñoso. Tenía gestos demasiado, demasiado amables. Con estos métodos logró engañar a Angela durante meses. Hasta que un día, sin más, mientras estaban en una cita sonó su beeper. Este aparato. De hace ya varios años que transmite mensajes. Y le dijo, tengo que contestar. Ya vengo. Y se fue. Sin más. Angela jamás lo volvió a ver. Según sus propias palabras, fue su sujeto de pruebas con la que confirmó que podía engañar y utilizar mujeres a su antojo. Evidentemente, nunca paró. Luego de esto, en el año 1985 le tendió una trampa a quien entonces era su mejor amigo, Joe Loffer. Para incriminarlo a él por tráfico. Luego de una redada de la policía que él mismo había planeado. John Meehan logró salvarse de cualquier pena grave, echándole toda la culpa a su amigo. Y es entonces que llegamos a su primera esposa. Después de librarse de esto, se mudó hasta Arizona, donde asistió a la universidad. Unos años después, vuelve a mudarse a Ohio también para estudiar en la universidad. Es ahí que en el año 1988 conoce a Tonya Bales. Quien era una enfermera anestesióloga que trabajaba en el área de quirófanos en un hospital local. Estuvieron saliendo cerca de un año. Obviamente estaba usando el mismo método que acostumbraba. Le mentía a Tonya acerca de su pasado y utilizaba su encanto y carisma, combinado con mentiras, para cautivarla. Y funcionaba. Luego de un año, John le propuso matrimonio y ella aceptó. Sin embargo, cuando la boda se llevó a cabo, la familia de la esposa claramente estaba ahí, pero la familia de John no. Él usó la excusa de que su familia era un desastre y que eran la mayoría adictos, por lo cual podrían arruinar la boda. Lo cual era mentira. Luego de casarse, se podría decir que llevaron un matrimonio bastante normal y feliz. O al menos eso era lo que percibía Tonya. Durante el tiempo en el cual estuvieron casados, John se recibió de anestesiólogo con apoyo de su esposa. Además, tuvieron dos hijas, Emily y Abigail. Durante los casi 11 años que duró este matrimonio, Tonya jamás sospechó de lo que su esposo hacía o era capaz de hacer. Pero a principios del 2000, de un día para el otro, John le dijo que ya no era feliz y que quería el divorcio. Sin duda, esto fue un duro golpe para Tonya, pero lo que estaba por venir era aún peor. Tonya decidió comunicarse con la madre de su esposo en busca de respuestas. Cabe aclarar que John jamás le presentó a casi nadie de su familia. Es decir, solamente tenía el número de su madre, no tenía contacto con la familia de su esposo. Es entonces que, al llamar a la madre de John, ella le cuenta acerca del pasado de su hijo. Su adicción, sus problemas con la policía por la venta de sustancias, que también consumía, sus estafas, todo, todo lo que había hecho. Tonya no podía creer lo que le estaba contando. Su esposo, con quien había pasado una década casada, no era la persona que decía ser. Para corroborar si todo esto era verdad, comenzó a investigar las cosas de su marido. En un lugar de la casa, escondidos en una caja, encontró varios medicamentos, opiáceos, como la morfina, cuya tenencia sin receta, por cierto, es ilegal. También descubrió que había estado enviando estas cosas a su hermano en California para que las usara. En el 2001, entonces, su hermano muere por una sobredosis. Cuando Tonya se entera de eso, decide ir a contarle a la policía lo que sabía acerca de John Meehan. La policía revisó la casa de Tonya y encontró varios frascos de sustancias que utilizaba Meehan y comenzó un caso por tráfico y robo de medicación de hospitales, entre otras cosas. Durante varios meses, la policía estuvo investigando y siguiendo los movimientos de Meehan para poder atraparlo. Sin embargo, la investigación quedó estancada por falta de evidencia. Mientras tanto, John Meehan amenazaba a su ex esposa y madre de sus hijas por teléfono o por cartas, una tendencia que seguiría usando básicamente el resto de su vida. No fue hasta el 2002, con la llegada de un nuevo detective al caso, que finalmente pudieron detener a John por posesión de sustancias y las amenazas que le había estado haciendo a Tonya. Sin embargo, no pasó mucho tiempo en la cárcel, ya que entró a un programa de rehabilitación y pudo salir en libertad condicional. Grave error. Durante los siguientes 12 años, John continuó con sus engaños y mentiras, aunque esta vez parecía tener un nuevo objetivo. Mujeres mayores de 40 años, adineradas. No se sabe con exactitud cuántas mujeres habrán caído en sus trampas y engaños durante todos esos años, ya que muchas de ellas tal vez por vergüenza o miedo nunca lo contaron. Una de las víctimas, de las cuales sí hay registros, sucede en el año 2013. Y era Marilade Anderser, una conocida escritora brasileña. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. John Meehan entonces fue detenido otra vez mientras revisaban sus pertenencias y vieron que tenía los papeles de una casa rodante. Cuando allanaron esta casa se encontraron con decenas de frascos de distintas sustancias. Además, en su computadora personal hallaron cientos de fotos de distintas mujeres, entre ellas su ex esposa. También se halló un arma y municiones. Por lo tanto, concluimos que estaba viviendo en una casa rodante donde, básicamente, tenía datos de todas las mujeres a las cuales quería conquistar y engañar. John Meehan estuvo en prisión hasta el año 2014. Nuevamente se las arregló para pasar poco tiempo en prisión. A los dos días de salir de este lugar, conoce a su nueva víctima en una página de citas online. Se trata de Debra Newell, una exitosa decoradora de interiores con su propia compañía. Debra había estado casada en cuatro ocasiones. Tenía cuatro hijas y estaba probando suerte en esta página de citas, ya que según ella, debido a su edad, las oportunidades de encontrar pareja disminuían. Es entonces que encontró un perfil que le llamó la atención, el perfil de John. Según lo describe ella, este perfil era todo lo que estaba buscando en un hombre. En este, John ponía que era doctor, divorciado, católico y un montón de cosas que, obviamente, eran mentiras, pero le servían para conquistar a esta persona en particular. Pero antes de seguir, tenemos que hablar de una parte del pasado de Debra. Un detalle que para nada era pequeño y que, al parecer, la persiguió toda su vida. Debra tenía una hermana llamada Cindy. Los hechos ocurren en 1984. El problema es que Cindy estaba casada con un hombre llamado Billy Bikers, quien era bastante violento. Peleaban todos los días y ella estaba decidida a irse. Se quería separar. Lamentablemente, antes de que realmente pudiese escapar de este hombre, tuvieron una pelea en la cocina de su casa, donde Billy le disparó directo en la cabeza. No tuvo casi oportunidad, aunque fue llevada rápidamente al hospital. Como digo, aún así murió. Por supuesto que hubo un juicio, pero no fue lo que cualquier persona esperaría. Billy fue defendido una y otra vez por la mismísima madre de Cindy. No sabemos qué relación tenían, pero ella hablaba bien de Billy y mal de su hija. Pero lo peor es que ella quería conservar el vínculo que tenía con Billy. Se siguieron viendo incluso después de esto. A partir del testimonio a favor de este hombre por parte de Elaine, la madre de las chicas, a Billy lo encontraron culpable de homicidio involuntario y no de homicidio como realmente pasó. En la situación de una pelea, en la cual él tenía un arma y decidió usarla. Entonces, en lugar de la pena más alta, le dieron tan solo 5 años en prisión, de los cuales 2 los pasó en el juicio. Por lo tanto, solamente sirvió 3 años en cárcel como tal. Deborah tuvo que presenciar todo esto que le pasó a su hermana y comenzó a tenerle miedo a ciertas cosas. Esto la marcó, pero más que nada no quería tener nada que ver con armas ni con este tipo de hombres. Pero como dije, John Meehan era un gran manipulador. Desde la primera cita que tuvo con Deborah, intentó impresionarla, pero desde un lado un poco menos llamativo. No se vestía de la mejor forma, es decir, no tenía comparación a cómo se vestía Deborah, quien iba a todas partes con ropa de diseñador y carteras caras, accesorios caros. Y además le mintió diciéndole que era anestesiólogo, que también había ido a Irak con doctores sin fronteras y que además tenía algunas propiedades acá y allá. Lo que le hacía parecer que vivía una situación bastante buena, pero que era tal vez un poco humilde. Impresionante, digamos. Durante esa primera cita ya se mostraba un poco extraño. Le dijo tal vez demasiadas cosas románticas, demasiado cercanas. Incluso que quería conocer a sus nietos, aunque era la primera vez que ellos dos se veían. Después de esta pequeña cita en un restaurante, Deborah lo invitó a su casa, donde John se tiró directamente a su cama sin ninguna clase de invitación para hacer tal cosa. Lo cual hizo que Deborah quisiera terminar la noche ahí, con John fuera de su casa. Después de esto, al siguiente día él se disculpó por sus actitudes, pero a la vez seguía siendo un hombre un poco raro. Lo que sabemos de todos modos es que a pesar de que cada tanto decía cosas cuestionables, se mostraba de vuelta muy caballeroso o demasiado amable. Tenía comportamientos como sacar la silla de debajo de la mesa para que Deborah se sentase. Continuamente, digamos. Abría la puerta, se comportaba bien, tenía buenos modales, pero todo seguía siendo un acto. Dentro de todo, no llegaba a tapar lo extraño que era. Al menos no para el resto de las personas que lo veían. Deborah se lo creyó. Para dar un poco más de contexto, al día siguiente de la primera cita, le dice a Deborah que él era lo mejor que le pasaría en la vida. Supongo que era una especie de intento de chiste, aunque definitivamente no estuvo ni cerca de ser lo mejor. Otra de las actitudes raras que tenía era usar su bata de doctor a todas partes. Realmente no se entiende si no sabía comportarse como un doctor en lo más mínimo o si simplemente quería llamar la atención a donde fuese. O dar la impresión de que era un doctor muy citado y que tenía que tener la bata todo el tiempo porque lo iban a llamar en cualquier momento. Esta prenda de ropa estaba muy gastada, muy gastada. Además, un detalle que notó una de las hijas de Deborah es que siempre tenía las uñas sucias, es decir, las manos sucias. Lo cual es raro en una persona que se dedica a una carrera como esa, quien tiene que tener las manos limpias todo el tiempo o que al menos se las limpia constantemente, lo cual produciría que no tuviera siempre las uñas sucias. De alguna forma, Deborah cayó en la trampa de John, quien, como era costumbre, utilizó todos sus trucos para cautivarla. Deborah no tenía la más mínima idea de lo que estaba por venir. Y a ver, a ella le iba muy bien. Se notaba desde lejos que tenía plata. Además, le gustaba usar ropa de diseñador, le gustaban los autos caros, las casas grandes, carteras de marca. Pero claro, no pensó que este hombre podría querer aprovecharse de ella porque le dijo desde un principio que a él también le iba bien. Lo cual era otra mentira, porque no le iba para nada bien. John manipuló a Deborah para hacer que la relación avance rápido. Tanto así que a las pocas semanas de conocerse, John estaba prácticamente viviendo en la casa de Deborah. Pero había algo que interfería en esta relación y eran las hijas de esta mujer. Más específicamente, dos de ellas, Jacqueline y Terra, quienes vivían en esa misma casa y desde un primer momento sospecharon que esta persona no era lo que decía ser. Esto trajo varias discusiones entre Deborah y sus hijas, ya que estaba totalmente cegada de amor y no hacía caso a las sospechas. Finalmente, entonces, como las hijas estaban en el medio, decidieron mudarse a una casa en Newport Beach. A pesar de que las hijas de Deborah sabían que ese hombre, completamente asombrado por todas las cosas que tenían en la casa, no podía traer nada bueno. Ellas notaban que él no vivía con la misma cantidad de dinero o siquiera una similar. Y podrían decir, bueno, tal vez era un doctor muy humilde. No. No era una persona humilde para nada. O no quería serlo. A donde se mudaron para estar solos, el alquiler por mes costaba unos 6.500 dólares. Si él era tan humilde, entonces probablemente no hubiesen elegido algo tan lujoso, sino algo más en el medio. Porque el gran problema era que él presumía de que era un doctor exitoso, contratado por distintas clínicas. Iba de acá para allá todo el tiempo trabajando. Viajaba entre estados para ir a hacer ciertos trabajos desconocidos, pero se notaba que no tenía absolutamente nada a su nombre y que se aprovechaba del dinero de su nueva novia. Además, estaba pagando todo o casi todo ella. Pagó muchísimo dinero para entrar siquiera en el contrato para alquilar esa casa. Todo esto después de semanas de conocerse. Además, él no quería que su nombre figurara en el contrato de alquiler. Decía que tenía un problema con el crédito, cosa que debería haber sido una gran alerta. Él jamás le mostró dónde vivía supuestamente, sus casas en lugares lindos. No le mostró nada. Debra nunca los vio. Ni siquiera tenía auto. Usaba el Tesla de su novia. Ni siquiera un auto viejo, maltratado. Nada por el estilo. Simplemente no se había comprado un auto. Lo cual, de vuelta, para un doctor que tiene que ir de un lado al otro constantemente, sería muy útil y básico. Él le había contado a Debra que era un importante doctor anestesista. La verdad del asunto es que era un enfermero anestesista que se había recibido hacía años por su primera esposa, por la ayuda de ella, quien era también enfermera anestesista. Fue quien lo ayudó en la escuela de anestesia de Middle Tennessee. Sin embargo, terminó perdiendo su carrera después de supuestamente robar analgésicos quirúrgicos. En el 2002, años antes de conocer a Debra, se declaró culpable de un delito grave de robo de sustancias y luego fue sentenciado a 17 meses de prisión. Por supuesto que no le dijo nada de eso a su novia de ese entonces, quien seguía dándole cosas caras, comprándole ropa, tratándolo lo mejor posible sin que él hiciera mucho. John Meehan cada tanto lograba obtener algún que otro trabajo y, por lo tanto, llevaba a Debra a algunos de esos lugares. En una ocasión tenía que ir hasta Las Vegas. En ese lugar, John aprovechó para convencer a Debra de que se casen por fin, habiéndole insistido todo el tiempo que estuvieron saliendo. Finalmente, después de toda esa insistencia, ella dijo que sí. Se casaron entonces unos meses después de conocerse en Las Vegas. Pero el matrimonio no duró demasiado tiempo. A principios de 2015, luego de la insistencia de sus hijas, quienes además habían contratado a un detective privado para investigar a Meehan, Debra descubre toda la verdad. Las denuncias, los arrestos, el consumo, todo. El sobrino de Debra, además, Chad, el hijo de Cindy, la llamó para expresar su preocupación por John y le reveló que había estado en la cárcel y había mentido acerca de ser anestesiólogo. Chad era el hijo de Cindy, de su hermana fallecida. Por lo tanto, él había pasado por todo eso del juicio, había visto las peleas, había visto todo lo que este hombre había causado y claramente no quería que pasara algo similar. Debra, sin embargo, se mostró diferente ante estas acusaciones. Chad, por su parte, en privado comenzó a revisar los documentos de John y encontró pruebas de su largo historial de seducir, estafar y acosar a las mujeres. Todas estas cosas estaban entre las pertenencias de John, es decir, las había guardado. Lo cual es un poco extraño. Es entonces que conoció la línea de tiempo verdadera de toda la historia de John. Desde el 2005 hasta el 2014, desde que salió de la cárcel en Michigan por robo de sustancias, hasta que conoció a Deborah Newell en California. Había seducido, estafado y aterrorizado a varias mujeres, muchas de las cuales había conocido en sitios de citas, mientras se hacía pasar por médico. Él pudo ver los registros judiciales que mostraban esta conducta. Para cuando John y Deborah se casaron en 2014, tres mujeres distintas en el sur de California tenían órdenes de restricción vigentes en su contra. En los últimos años, al menos otras tres lo habían solicitado. Deborah encontró copias impresas de sitios web en los que las mujeres compartían información sobre hombres peligrosos, con decenas de advertencias sobre John. Es decir, había páginas y páginas en internet de mujeres hablando acerca de John y de cómo los había estafado. Decían, no dejes que este hombre entre en tu vida. Lo llamaban también estafador y psicópata. También descubrió su apodo, el cual se remontaba a la facultad, el de Dirty John, y la razón por la cual lo llamaban así. Después de lo que le dijo su sobrino, y después de ver por ella misma todos estos documentos, que también había buscado en las pertenencias de su entonces esposo, se aterró. Deborah se mudó de la casa de Balboa, Iceland, aprovechando la ausencia de John mientras estaba en el hospital para una cirugía de espalda, la cual en realidad era también una excusa para obtener más medicación. Una vez que ella decidió irse de ese lugar, también contrató a un abogado para que anule el matrimonio. Uno pensaría que después de que su sobrino encontró todos estos documentos judiciales y ella encontró esta página de internet, ya estaría acabado el tema, ya no habría nada más de qué hablar. Pero no. Cuando John se enteró de esto, hizo lo que hacía siempre que lo descubrían o las cosas no salían como él esperaba. Comenzó a tratar mal a Deborah, amenazarla y todas las cosas que le había hecho a otras mujeres. Pero unos meses después, de alguna manera, logró convencer a Deborah de que lo perdone. Le dijo que algunas cosas eran verdad, pero que no le había dicho para que no lo deje. Y puso excusas como que la persona, el hombre llamado John Meehan, que estaba en prisión, era otro hombre, con el mismo nombre, y de alguna forma le creyó. Finalmente John la convenció y volvieron a vivir juntos. Según lo describe más tarde Deborah desde su punto de vista, él siempre tenía una historia que contar. Nunca era simplemente la verdad lo que los otros le contaban, sino lo que John decía. Por alguna razón, a Deborah todo esto le parecía sincero. Es decir, lograba hacer que sus cuentos parecieran reales. Lo que está claro es que John sabía muy bien manipular. Consta que para ese momento, la familia de Deborah ya sabía muchas cosas acerca de John, como por ejemplo, que antes de conocerla vivía en un tráiler. Es decir, que claramente sabían que él no tenía ninguna propiedad a su nombre, con lo cual había mentido otra vez. Es decir, cada vez el relato se volvía peor. Todo esto lo sabía su familia, lo sabía Deborah. Todos estaban al tanto de que esta persona se había metido con muchas mujeres para estafarlas. Y que tenía restricciones por las amenazas que después les hacía. Pero la reconciliación no duró mucho, ya que Deborah, aún desconfiada de John, y luego de un par de discusiones, finalmente opta por dejar definitivamente a este hombre. Pero él no iba a dejar que todo esto termine así. Comenzó a amenazar y hostigar a Deborah diariamente. Tal era el nivel de acoso que Deborah no dormía en su casa y tenía que salir a la calle disfrazada. Es entonces, bajo todo este contexto, bajo todas estas historias acerca del sucio John, que llegamos al día de los hechos. Es el 20 de agosto del 2016. John había pasado los últimos meses amenazando y acosando no solo a Deborah, sino que también a sus hijas, Jacqueline y Terra. Cuando Terra volvía de trabajar y estaciona su auto, John, que la estaba esperando en otro auto estacionado, comienza a atacarla apenas se baja del mismo. Él llega hasta el auto de Terra y comienza a forcejear con ella teniendo un cuchillo en la mano. En un momento, el perro de Terra se baja del auto y muerde a John en el tobillo, haciendo que este suelte el cuchillo por fin. El mismo cayó cerca de Terra, quien no dudó ni un segundo en tomarlo y comenzar a atacar a John. En total, le dio 13 puñaladas, la mayoría de ellas en el cuerpo y la espalda, pero dos de ellas fueron en la cabeza, una siendo en el ojo. Luego de esto, los vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar llaman a la policía y a una ambulancia. Una vez que llegó la ambulancia, Terra se encontraba en un estado de shock tremendo, mientras que John yacía en el suelo. John fue llevado inmediatamente al hospital, donde quedó internado, pero cuatro días después fue declarado con muerte cerebral y su hermana decidió desconectarlo, falleciendo así el 24 de agosto del 2016. Terra quedó también bastante herida luego del forcejeo y requirió asistencia psiquiátrica durante mucho tiempo. No fue imputada por el homicidio de John Meehan, ya que se consideró que actuó en defensa propia. Es entonces, después de todo esto, que el caso de John se vuelve conocido en Estados Unidos con el nombre de Dirty John o el Sucio John, este apodo que se había ganado tiempo atrás y que había permanecido con él durante todos esos años. Debra ha dado su testimonio sobre el caso, que es la razón por la que sabemos más o menos cómo se sentía. También hay varios documentales sobre lo que pasó y una serie de Netflix basada en los hechos reales, la cual es un poco exagerada por lo que pude ver, pero es una serie documental, es decir, no necesariamente tiene que ser tan fiel a los hechos, solamente está inspirada en este caso. La gran conclusión de todo esto es que John nunca se detuvo, nunca nadie lo detuvo, pasó muy poco tiempo en la cárcel y siguió acosando a las mujeres que simplemente no querían tener nada que ver con él, además de que casi mata a esta chica. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes acerca de este caso, ¿lo conocían? ¿conocían también la serie de Netflix? Díganme abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Pero bueno, hasta acá llegamos, no tengo nada más que decir, así que acá están mis Patreons y los miembros del canal. Si quieren saber más al respecto, pueden ir abajo a los links que están en la descripción. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!